Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de agilidad. Hoy me gustaría comentarles sobre tres acrónimos comúnmente utilizados en metodologías ágiles que son SMART, INVEST, DIP. Vamos a ver el significado de cada uno de ellos y el origen de los mismos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.